El momento en el que tengo que hablar y decir que yo uso este sombrero desde que fui a filmar una película con Adolfo Aristarain protagonizada por Federico Lupi y Mercedes San Pietro en la provincia de Córdoba en San Javier. Entonces vi el sombrero, me lo probé, me gustó y dije voy a usar sombrero y Federico Lupi me decía es muy lindo el sombrero, yo tengo varios, él ya estaba viviendo en España entonces me decía pero me da cierto pudor usar el sombrero aquí porque parece que uno tuviese que llamar la atención, quisiese llamar la atención. Y yo digo Federico, vos caminando por la calle hay que llamar la atención que tenga sombrero, que no tenga sombrero igual. El Lupi que pasa claro, el Lupi que pasa. ¿Cómo salgo del cuadro ahora? Está jodido, estoy... Sí, ¿qué tal? ¡Qué capo! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! Esa es la pola ahora y viste que se te va revelando. ¡Qué lindo pendejo! Mirá, me da loco. ¡Ahí va! ¡Qué grande, Claudio! ¡Impresionante! ¡Qué pinta, eh! ¡Estoy tremendo! ¡Estás tremendo! ¿Lo puedo donde quiero? Sí, donde quiera, Rizzi. Ahí va. Ahí va. No hace falta ser muy ducho y muy experto en cine o en televisión en la Argentina para darse cuenta que el señor Rizzi ha tenido una serie extraordinaria de personajes malos. Usted es un malo de... Un profesional. Un profesional de la maldad. Un malo profesional, un malo de aquellos, ¿o no? Ahora, le voy a empezar por una rara, 76-8903. Sí. El rey de la noche hacía usted ahí. Sí, Rudy. Bueno, he sido, la verdad, muy bien tratado en esa película. Sí. No solo por la crítica, sino por los directores, con quienes he vuelto a trabajar después de 12 años. ¿En serio? Hinchas de Racing, ¿no? Uno de ellos. Uno de ellos. Flavio Nardini. Flavio Nardini. Sí, es un poco más que hincha de Racing. Un saludo a Nardini, que hoy está acá en el mejor día de su año, ¿no? Sí, se está haciendo el boludo, dijo por Facebook. Dice, yo me estoy haciendo el boludo ayer. No. Apareció eso. ¿Qué te debe? No, no, no. No debe nada, pero es hincha de Racing. Ah. Entonces, no quería hacer ningún tipo de comentarios. Está muy bien, está muy bien. O sea... Y usted cuando trabajó en El Puntero, el año pasado, por Canal 13, haciendo ese comisario... Ese comisario, que no se sabía muy bien qué era. Raro, porque estaba en el borde entre la maldad y la bondad, ¿no? Hoy, hoy venía. Y es un poco... Sí, se hablaba un poco de esto de la corruptela que hay en los... En determinados estamentos... Policiales. Policiales o políticos o sociales o gremiales. Es como que la corruptela está incorporada dentro de la cultura del argentino. Y en todo caso, aquí era una ficción. Por lo tanto, una historia fantástica que supuestamente sugería cierta realidad o cierta cuestión social o política. Y hasta personal, ¿no? El tema de cómo podría resolver un padre comisario el asunto de un hijo homosexual. Por ejemplo, por ejemplo. Claro, pero era... Se trató desde un lugar con mucho humor, fue... Y ahí apareció la humanización de estos personajes arquetípicos que generalmente... Claro. Cuando uno se pone... Esto me lo enseñaba Federico Lupi, por ejemplo. ¿Qué decía? Él decía, cuando uno usa uniforme en un personaje, hay que tener en cuenta siempre que los personajes del ombligo para adentro son seres humanos. Claro. Entonces, uno tiene que quitarse el prejuicio. Porque si uno le pone prejuicio al personaje, luego el espectador le pone el prejuicio a ese personaje uniformado. Por lo tanto, el personaje desaparece. Se transforma en un cliché tan obvio que pierde verosimilitud. Claudio, ¿y por qué vas siempre de malo? ¿Por qué te funciona tan malo? Yo te digo, salís esta noche conmigo, por favor. ¿Y vos qué haces? Si yo con este no voy ni a la esquina. No sé. Tenés que remar, pero... Tenés que remar. El dulce de leche. Tenés que remar. Tenés que remar un poco, pero... Pero te haces el malo y ganás más que haciéndote el bueno, el dulce. Guita, ganó Maguita. Maguita, Maguita. Es importante. Es importante. Es labura de malo. Pero además labura en Montegrande. Tenés una escuela de teatro en Montegrande. Tenés una escuela de teatro en Montegrande. Tengo una escuela de teatro. En la provincia de Buenos Aires hay muchísima gente que nos ve ahí. ¿Cuántos alumnos? Mira, ahora hay como una reestructuración en Brancaliones. Brancaliones se llama el teatro. Yo estoy bregando para que el teatro de Brancaliones sea una realidad de un teatro. Entonces existe la posibilidad de agrandar Brancaliones, digo, obtener otro espacio donde desarrollar un teatro para la comunidad. Porque lo que tengo hasta ahora fue diseñado como estudio de teatro y lo transformé en teatro para que sea conocido, porque no estoy en el centro de Montegrande. Entonces, yo recuerdo que bajé de una gira que estábamos con Carlin Calvo y Pablo Rago y me ocupé de hacer, de darle bola a Brancaliones, poniendo mi cara, que medianamente era un poquitín conocida, como para que el público acceda al teatro. Está re bueno que en tus momentos libres, cuando no estás grabando, cuando estás filmando, te dediques al teatro, que es lo más lindo, ¿no? Esa es la esencia. Estuve cuatro años así, pero después quedás muy distanciado del resto. Sí. Entonces, ahora estoy reestructurando absolutamente todo y yo quedar como coordinador, digamos, y armar de un staff de profesores que ya están empezando a trabajar conmigo, que los conozco, que son actores. Sí. De tu confianza, claro. Que es de mi confianza, que son actores que transitan el escenario, que conocen el escenario, lo cual es importantísimo. ¿Saben lo que le pasa al actor? Son docentes, algunos son de la EMAD, otros dan clases en la ENERC. O sea, son amigos y otros dirigen, además, de dar clases en otra escuela de Lomas de Zamora. Ya saben, si están pensando en estudiar teatro y viven cerca, no lo duden. Acá tienen un propio famoso. Sí, estamos haciendo, pero de verdad, un staff grosso. Me ayuda. Ahora, ¿sabes qué queríamos? Queríamos darle a esta película argentina, a Bayai, que además fuiste el protagonista en el personaje del malo al que el pasado va a perseguir, a partir de una historia extraordinaria del escritor mendocino Antonio Díaz Benedetto. La oportunidad de compartir un poquito ustedes fue la película que Argentina eligió para la pre-competencia rumbo a los Oscars en el año anterior. Y fíjense si tienen ganas el protagónico y los modos del actor que hoy nos acompaña. A ver. Quiero saber cómo te sentiste, Claudio, cuando conociste esta noticia que contó recién Carlos sobre la elección de nosotros los argentinos para esta película para que fuera a competir por el Oscar. Pues es que era muy raro, porque yo a la mañana iba escuchando la radio. Era el día en que se decidía. Sí. Y no la mencionaba ningún. ¿En serio? No. No. Era una tapada. Eran tres películas de las que se hablaban. Señores, ya les tengo. Y a Bayai no entraba ni a placer. Es verdad. Hace toda mi vida pensando. Sí. Y durante toda la mañana fue eso. Bueno, fui, trabajé, grabé, fui acá, fui allá, grabé. Cuando estaba volviendo a mi casa me llaman por teléfono para decirme, va a Bayai. Y lo escucho en la radio. Ah, va a Bayai, no sé cuánto. Y digo, hola, ¿y cómo salió esto? Que vive ahí arriba. O sea, que me enteré manejando, por lo tanto, me tuve que quedar bastante en el molde. De todos modos, hay algo que es muy raro lo que me sucede. Está bueno esto de ir por el Oscar porque digamos que entras en un mercado internacional. Como mercado es interesante. Es lo que me pasa a mí, perdóname. Claro, claro, claro. Como mercado es interesante el tema del Oscar. Sí, es muy groso. O sea, es muy groso. Es un reconocimiento mundial. Claro, pero... ¿Qué hago yo con el Oscar? O sea, a mí como que te daba lo mismo. ¿Qué te cambia a vos? ¿A mí qué me modifica? Qué bien. Y si me trataba nada más. Ricky Morris me decía cuando filmé hace muchos años, que filmamos con Cosia y Payos. Estuve con Eric Morris, que es un gran maestro. Grosso, grosso. Es un grosso maestro de actores. Sí, tu mujer sigue viniendo a la Argentina de la clase. Cada tanto, sí. Y resulta que Eric me decía que yo me tenía que ir a Los Ángeles. Le iba a manejar camiones. Yo no sé hablar inglés. Y que yo le hacía acordar a... Ay, ¿cómo se llamaba este actor mexicano? Que se... Bueno, no importa. Ya pasó. Ya fue el tiempo. A un actor mexicano. No, no. Pero era... Como... Adel García Bernal no. No, no. Adel García Bernal no. No, no. No, no lo hacía acordar. No, pero... Cantinflas. Caramba. Cantinflas. Cantinflas. Yo le digo, pero... ¿Te hacía acordar? Todo con translator de por medio, con traductor, digo, para los muchachos que no saben mucho inglés. No. Eh... Le decía, pero estás loco, para nosotros Cantinflas es como Chaplin. Y él me dice, para nosotros también. Le digo, entonces estás en pedo, no loco. De tanto. Estábamos en el puerto, me acuerdo, filmando. No. Y él me decía eso. Le digo, pero ¿qué hago? Yo en Los Ángeles. Con todos los actores. Bueno, no. Por suerte que te quedaste en la Argentina igual, eh. Con tu teatro, con tus películas, con tu ficción. Te agradecemos mucho que hayas venido aquí a Temprano para Tarde. Sos un grosso. Y sos más bueno, como todos los que hacen de malo, sépanlo. Siempre son los más buenos de todos. Mira, Carlos se queda con el gorro de Claudio. El sombrero. El sombrero. El sombrero, el sombrero. Y nosotros nos vamos a un pequeño corte, eh. Sí, porque tenemos muchísimo, pero muchísimo más aquí en Temprano para Tarde. Muchas gracias, Claudio. Un aplauso para vos, eh. Gracias. Ya volvemos. No te vayas.